Su vida cambió cuando encontró a su familia. Hace una vez una pareja que no tenía privacidad. Es momento de dar un giro a la historia. Este lugar nos regaló muchas cosas. ¿Qué le deparará el destino a Robert? Yo siempre seré tu Juan Pablo, no hay que dejar que la vida nos sorprenda. Mi marido tiene familia. Gran final, viernes 10 de enero, 4.15 de la tarde, por Unicable.